En este lamentable hecho, aquí ocurrido, las 21.30 horas, en la noche del viernes, reiteramos, kilómetro 112, autovía número 7, sentido San Andrés de Giles, Carmen de Areco, un auto marca Ford, última generación, conducido por un hombre, el cual pierde la vida, teniendo un fuertísimo impacto contra el Guarray, el cual también se incrusta dentro del interior de este vehículo, igual que produce la muerte prácticamente instantánea del conductor, ya quedando volcado totalmente.